Dos años cerrado cumple el Metro Salud de Florencia en el noroccidente de Medellín. Pese a que desde el año pasado, según la comunidad, ya había recursos aprobados por dos mil millones de pesos, las obras nunca comenzaron. Por lo menos 12 mil personas del barrio Florencia se sienten perjudicadas porque deben trasladarse hacia otras zonas de la ciudad para recibir atención médica. El abandono es evidente. Desde la administración y Metro Salud tomaron la decisión por daños estructurales que tenía el mismo centro de salud. Tomaron la decisión de cerrarlo para precaución de la misma comunidad. Según los habitantes del barrio Florencia en el noroccidente de Medellín, pese a que ya estaban los recursos para tener por fin su centro médico, este sigue siendo el panorama. Los recursos se empezaron a tocar con el tema del presupuesto participativo, también se tocó con el tema de la administración, pero se dijeron que se iban a adicionar dos mil millones para el mantenimiento y el arreglo del centro de salud, pero hasta el día de hoy no hay nada concreto. Yo considero como líder y como veedora de pezonería municipal que es negligencia totalmente de la administración. Desafortunadamente al alcalde se le ha destacado por la persecución con los grupos armados, pero ha descuidado mucho otros intereses que afectan las comunidades de nuestro Medellín. Y quiero reiterarle a través de este medio que se comprometa, porque es una obligación de él como administrador del municipio a que nos cumpla para gestar y hacer las necesidades de infraestructura física que tenemos en nuestro barrio y que sucede en muchos barrios de la Comuna 5 y en Medellín en general. Mientras anhelan el día de verlo abierto otra vez, ellos son quienes más padecen el cierre. Metro Salud asegura que no es cierto que los recursos ya estuviesen aprobados. Por el contrario, explicaron que los diseños del centro médico ya los tiene el Ministerio de Salud y serán ellos quienes definan los dineros.